Estuvimos en Goretti, estuvimos en Casa del Niño, en Pablo Sexto, recorriendo todas las instituciones de la provincia aquí. La verdad que muy contento. Ustedes, como lo saben, siempre uno recorre a todas y cada una de las instituciones porque es muy importante tener ese contacto estrecho y ver justamente las necesidades de seguir encontrando las soluciones. Y cuando uno viene encontrando las soluciones y estar también un paso adelante por cualquier problema puedan llegar a tener, la única manera de poder acompañarlos es tener ese contacto y encontrar la solución inmediata. Bueno, algunas obras que se fueron haciendo en estas instituciones también, recorriéndolas. Muchísimas. En todas y en cada una de las instituciones hay obras importantes. Las últimas, obviamente, en la Casa del Niño. Simplemente hay que pasar por la puerta para ver todo lo que se está haciendo, todo lo que se hizo, todo lo que se está haciendo, próximamente comienza el nuevo Zoom de la Casa del Niño. También, bueno, aquí todas las instalaciones de gas, equipo de calefacción nuevo, con todo el personal. Yo quiero destacar acá el compromiso del personal de todas y cada una de las instituciones porque están, como usted lo ve ahora, están todos trabajando, todos con mucho cariño, mucho compromiso por esa actividad y esa actividad social que necesitan estas instituciones.